La coca en el departamento de Jardínio empezó a cultivarse hace apenas, perdón, hace unos 30 años. Ha habido un crecimiento desmesurado. En el año 2004, la Policía Nacional decía que teníamos 12.000 hectáreas de coca. Sin embargo, nosotros consideramos que había 50.000 hectáreas de coca. En el año 2003, se fumigó con glicosato 36.000 hectáreas. En el año 2004, se volvió a fumigar 32.000 hectáreas. Lo grave es que la coca es el combustible para los grupos armados al margen de la ley. En el año 2005, se fumigaron 57.000 hectáreas. En el año 2006, se fumigaron 60.000 hectáreas. Y para este año, está programada una fumigación cercana a las 60.000 hectáreas y la erradicación manual de cerca de 10.000 hectáreas. Hay un hecho muy claro. La fumigación con glicosato no ha servido absolutamente para nada. El crecimiento de la coca ha sido más o menos permanente. Las incautaciones que ha hecho el gobierno así lo demuestran. El crecimiento de la coca ha hecho el giờ.